Levanta tu mano, abra tu corazón para el Señor ahora, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Pase a esa niña que está enferma, pase por acá en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito Dios de la gloria. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder, bendito Dios. Hay milagros, hay milagros, hay milagros, hay milagros en Cristo Jesús. Crea en Cristo Jesús. Crea en el Señor, crea en el Señor. Crea en el Señor, crea en el Señor. Aquí está el Dios de la gloria. Aquí está el Señor que cualquier enfermedad sana, que cualquier enfermedad crónica lo viene a sanar. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, aquí está el pueblo de Dios, que está confiando en ti. Aquí está ahora, aquí está ahora. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Concéntrate, concéntrate, concéntrate y activa tu fe, activa tu fe ahora, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe en el Señor. Activa la hora y conoce al Dios de la gloria, conoce al Cristo de la gloria, conoce al Cristo de misericordia, conoce al Cristo, al Cristo que te sacó de donde te sacó. Acuérdate de donde te sacó, ahora te tiene aquí, corazón gloria, ahora te tiene aquí para la honra y la gloria, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu palabra, hay poder en tu palabra, tu Espíritu Santo de Dios, hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús. Crea en el Dios de la gloria, crea en el Dios de la gloria, crea en el Dios de la gloria ahora, crea en el Dios de la gloria, crea en este Dios, en este Dios de poder, en este Cristo de poder. Créanlo ahora Señor Aleluya Dios papito santo Hay poder en tu palabra Hay poder en tu palabra Ahora Señor Ahora, 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 ahora Tú conoces la necesidad De esta hija tuya Tú la conoces Ahora reciba Más Santo, 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 santo Oh papá Hay poder, hay poder, hay poder Santo Santo, 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 santo La sangre de Cristo tiene poder 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 Ahora en el nombre de Jesús Hay poder Hay poder, hay poder, hay poder oh Señor Aleluya toca el Espíritu Santo de Dios toca, toca, toca toca, toca toca Jesús Santo es tu nombre Santo es tu nombre bendito Dios hay poder en Cristo Jesús hay poder en Cristo Jesús hay poder en Cristo Jesús crecieron hay más no Señor Aleluya Aleluya no tengas miedo no lo rechaces lo que Jesús pide así contigo no lo rechaces no lo rechaces Santo es tu nombre Santo es tu nombre Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya hay poder en Cristo Jesús hay poder en Cristo Jesús oh Señor Aleluya Aleluya ahí está el poder de gloria esa vista acuérdate de Martíneo acuérdate del cielo Martíneo él clamaba lo reprendía pero él clamaba ahora en el nombre de Jesús tu vista tu vista se ha quedado se rejuvenece como las águilas ahora en el nombre de Jesús no va a haber operación te dice Jesús porque él es el especialista solamente ten la fe de Jesús él es el que puso loco él es el que da los miembros del cuerpo ahora yo quiero la vista para que el gloria ahora reciba oh Señor Aleluya hay poder en Cristo Jesús hay poder en Cristo Jesús Santo es tu nombre todo problema se cancela en el nombre de Jesús toda la libertad se cancela en el nombre de Jesús hay poder en Cristo Jesús no la rechaces no la rechaces no la rechaces no Aleluya Jesús Jesús ahora ahora haz tu obra aquí Señor en el nombre de Jesús reciba reciba en el nombre de Dios ahora más ahora Santo Señor reciba 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 más 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 oh Señor Aleluya no temas Aleluya cancelamos todo espíritu de enfermedades crónicas todo espíritu de enfermedades se cancela en el nombre de Jesús el médico de médicos está aquí aquí está el médico de médicos aquí está Jesús el que murió en la cruz oh Señor Aleluya el que por cuya niña fuimos nosotros curados ahora se cancela todo en el nombre de Dios crónica se cancela todo en el nombre de Jesús oh Señor dejar de vivir a Dios y no se los se quitar porque detalles es el reino de los cielos oh Señor Aleluya activa tu re mujer activa tu re ora por tus hijos la oración de una madre quiere poder quiere poder quiere poder declara san a tus hijos declara los san en el nombre de Jesús oh Señor Aleluya santos se van en el nombre de Jesús en milencias que respeto de acá todo espíritu de enfermedad lo respeto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora bendito Dios de la gloria los declaro sanos por la gloria en el nombre de Jesús todo problema se cancelan en el nombre de Jesús toda enfermedad es se cancelan en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo de Dios se cancelan problemas se cancelan deudas se cancelan en el nombre de Jesús para la gloria y la honra del Señor hay poder en Cristo Jesús 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 Espíritu Santo de Dios hay poder en el palabra problema todo carcelamos toda enfermedad todo es para la gloria de Dios todo es para conocer la gloria de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sigan conociendo en Dios de la gloria sigan conociendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en tu palabra para bendito Dios de la gloria hay poder en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios aquí tu sierva para la gloria a la libre Señor a la libre Señor sea lavada con tu sangre padre mío todo lo contrario de su vida todo lo contrario que hay en su vida ahora en el nombre de Jesús nuestra voz fuera fuera en el nombre de Jesús oh Señor aleluya hay poder en tu nombre Señor hay poder en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús el cancela enfermedades cancela problemas cancela todo lo contrario en el nombre de Jesús oh Señor aleluya bendito Dios en la gloria para nada ahora en el nombre de Jesús está agregándose la sangre de Cristo ahora estorbo te ordeno que salga de mí te ordeno que salga de mí porque la mano poderosa está en ella ahora 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 recibe tu sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Señor 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 Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Señor Jesús te damos gracias por Pino Santo te damos gracias Señor porque has hecho milagros Señor en la vida a los hijos de esta hija tuya madre bendito Dios de la gloria papá hay poder en tu palabra Señor Jesús bendito Dios de la gloria papá no te manás no te manás porque el Señor de la gloria ha cancelado esa enfermedad ha cancelado ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios estos niños los declaro san en el nombre de Jesús los declaro san en el nombre de Jesús activa tu mujer activa tu mujer y ahora conoce el Cristo de la gloria conoce la hora en el nombre de Jesús ahora ahora reciba la gloria reciba la gloria reciba el fuego del Espíritu Santo sea su la sal apareciendo en el Espíritu ahora en el nombre de Jesús ahora santo es tu nombre padre hermano santo es tu nombre oh Señor Aleluya hay poder bendito Dios hay poder de Cristo Jesús hay poder bendito Dios en la gloria padre en tu nombre Señor Jesús cancelamos todo lo que hará libertad echamos fuera de modio tu nombre Señor Jesús si Señor bendito Dios gracias bendito santo gracias Señor Jesús bendito bendito Dios bendito Gracias.